Hola amigos, hoy tenemos un vídeo muy interesante cerca del área de Ubarre. Y bueno amigos, esta urbanización queda prácticamente en el centro de la ciudad, cerca de una vía que se llama Calle 50 y otra que se llama Vía España. Bastante céntrica. Bueno, también está cerca de un área que se llama el área bancaria. Comparen de esa área también. Bueno, hay muchos restaurantes, locales comerciales, edificios de apartamentos. Todo céntrico. Amigos, esta bonita iglesia que está enfrente se llama Santuario Nacional. Y está también ubicada cerca de aquí de Ubarre, en el área de Ubarre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Espero que les haya gustado el video Suscríbete si no lo has hecho Para más contenido como este Y nos vemos hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video